María Fernanda Cabal aplaudió a María Corina Machado por rechazar mediaciones de Petro y Lula da Silva, valiente. Según la lideresa opositora, repetir las elecciones en Venezuela significaría ignorar el sacrificio de los ciudadanos que participaron en un proceso electoral que he señalado estar plagado de irregularidades. En medio de la crisis política que azota a Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral, CNE, proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto sin presentar las actas de los resultados, los mandatarios de México, Colombia y Brasil se ofrecieron como mediadores para una solución pacífica. No obstante, la lideresa opositora venezolana María Corina Machado rechazó estas propuestas, una postura que recibió el aplauso de la senadora colombiana María Fernanda Cabal. El anuncio de la reelección de Maduro para un tercer régimen consecutivo generó un amplio debate sobre la legitimidad del proceso electoral, ya que el candidato opositor Edmundo González Urrutia quedó en segundo lugar en un proceso plagado de acusaciones de irregularidades y retrasos en el escrutinio. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó una alternancia en el poder similar al Frente Nacional colombiano, al sugerir un acuerdo de alternancia entre la oposición y el oficialismo. Asimismo, el jefe de Estado se reunió con el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, para discutir una mediación en la crisis venezolana, en la que propusieron que se repitiera las elecciones en Venezuela. Machado, en respuesta, se mostró inflexible ante la idea de repetir las elecciones, bajo el argumento de que dicha medida sería un desacato a la voluntad popular expresada el 28 de julio. En una declaración, la opositora destacó la importancia de respetar la soberanía popular, a pesar de los riesgos asumidos por los ciudadanos en un entorno electoral adverso y peligroso. Para la opositora, desconocer los resultados sería ignorar el sacrificio de quienes participaron activamente en las elecciones. La dirigente opositora destacó los desafíos enfrentados durante las elecciones, al mencionar las adversidades impuestas por lo que denominó, las reglas de la tiranía. Señaló que muchos calificaron de locura la participación en un proceso que consideraban viciado y peligroso. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental, que no íbamos a poder probar. Nosotros confiamos en la organización ciudadana y urgente que arriesgó su vida, su familia, su hogar y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país, añadió, resaltando el costo humano y los sacrificios realizados por los venezolanos. María Corina Machado defendió el valor y la importancia de la voluntad popular expresada en las urnas, refiriéndose a las elecciones venezolanas. Calificó de, falta de respeto, cualquier sugerencia a desconocer los resultados alcanzados a través del sufragio, plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. La senadora colombiana María Fernanda Cabal apoyó las declaraciones de Machado y la elogió por su postura firme, por medio de una publicación en X. La congresista compartió las palabras de la opositora, calificándola de, valiente, por enfrentar lo que ella considera una tiranía electoral. Según la líder colombiana, que replicó las palabras de la opositora, la insistencia en repetir las elecciones subestima el sacrificio de los venezolanos que participaron en un proceso electoral peligroso, arriesgando sus vidas y enfrentando represalias. La respuesta de la senadora colombiana María Fernanda Cabal a las declaraciones de la líder opositora venezolana resonó significativamente en el ámbito digital. Numerosos usuarios en redes sociales celebraron el respaldo que la congresista reflejó, lo que evidenció la habitual polarización que rodea a la senadora, frecuentemente objeto de tanto críticas como elogios en línea, pero en esta oportunidad logró el consenso al señalar la posibilidad de fraude en el proceso electoral venezolano. Mis queridos venezolanos, se acerca un gran día este 17 de agosto. Todos sabemos lo que hemos hecho y lo que hemos logrado. Victoria tras victoria. Levantamos un país, logramos hacer las primarias, logramos llegar con el mundo a una elección presidencial en contra de todos los obstáculos y con todas las arbitrariedades el 28 de julio. Ganamos y el mundo ahora lo sabe, lo pudimos demostrar nuestra victoria. Estamos ahora en una nueva etapa que es hacer valer la soberanía popular y la verdad que expresamos ese día para ir a una negociación que nos lleve a la transición democrática. Piensemos en todo lo que hemos hecho y dónde estamos hoy. Cuántas veces nos dieron que era imposible llegar hasta aquí y lo logramos. El régimen que se sabe desnudo, que sabe que no tiene legitimidad, ha optado por la violencia para tratar de intimidarnos, desmoralizarnos y dividirnos, pero no lo logró, no lo va a lograr. Nosotros necesitamos que el mundo sepa que esto no tiene vuelta atrás, que no nos vamos a detener hasta lograrlo. Hoy tenemos más fuerza que nunca en estos 25 años. Hoy el régimen está más débil que nunca y es hora de avanzar. Resistir, organizar y avanzar. Por eso es muy importante que estemos comunicados. Por eso es muy importante que tengamos todas nuestras redes alertas para saber lo que está pasando y para defendernos unos a otros si fuera necesario. Pero sobre todo con la moral en alto y la convicción de que esta lucha es hasta el final. Y hasta el final es hasta el final. Vamos a hacer valer la soberanía popular. Vamos a avanzar a una transición en la democracia y vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Por eso es tan importante que nos mantengamos organizados y activos desde nuestras comunidades, nuestras actividades de activismo, de presión, de denuncia, hasta las enormes movilizaciones. Y esta del sábado lo será. Ya tenemos confirmación de que en más de 300 ciudades alrededor del mundo van a salir los venezolanos acompañados con ciudadanos de todas partes del mundo. Y aquí en Venezuela serán decenas de ciudades donde nos vamos a encontrar y nos vamos a abrazar. Para que el mundo vea la fuerza que tenemos. Para que el régimen le quede claro que no nos van a detener. Y sobre todo para que nosotros sepamos que tenemos un compromiso individual y que nadie, absolutamente nadie, va a dejar de luchar hasta lograrlo. Nos vemos este sábado 17 de agosto. Lo vamos a lograr. Venezuela será libre y vamos de la mano de Dios. Que Dios bendiga a Venezuela.